Señoras y señores, estoy en la puñeta ahora mismo grabando este podcast, me encuentro en Los Ángeles y al momento de grabar este podcast no ha salido el tema del cual vamos a estar hablando por lo menos al principio de esta grabación que definitivamente es un tema que yo no me esperaba este Junte, pero pienso que es un tema que va a hacer reverberar a Puerto Rico y el mundo entero precisamente por el Junte, por el equipo de producción y por el desempeño lirical y de flow, hijo de puta, que tiene el mismo me encuentro con una persona que para mí es responsable en gran medida del éxito que tiene mi canal, yo creo que tú no sabes esto pero me encuentro con fucking René, residente, gracias cabrón ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Tranquilo, quieto Gabriel, traeme la cervecita por favor Este fue el bloqueo que ensayamos antes de empezar el podcast Que buena mi hermano, traeme la cervecita, esto es uno de mis sueños, he hecho realidad cabrón Era que huele de bicho cabrón, va a salir mal No la abras ni pa'l carajo ahora, gracias Gabriel, ahora hay que esperar por lo menos 3 minutos para abrirla Sí, no, pero traeme el vaso por favor, en serio cabrón Dale, dale, que tenemos que hablar en la entrevista ¿Cuán? 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 Ok Es como una tremenda cerveza, gente Salud cabrón Gracias, gracias Le he probado, es muy buena Coño, wow Wow, gracias Gracias Mi avalación vale mucho Este Ahora sí que vamos a empezar a vender masivo No, ya estamos vendiendo masivo, pero ahora va a ser más masivo Ok, pensaba que iba a explotar No, no, papi, esto está Miren esto ¿Dónde se ve mejor? Esto es bien importante, esta entrevista yo la estoy haciendo solamente por esto Para vender cerveza Y para que la gente vea como yo tiemblo Ay, vete pa'l carajo Mira como yo tiemblo Ajá Salud No estoy enfermo ni nada Yo me chequeé Mi abuela tiembla Un par de mis primos tiemblan Nos las montan en el día del pavo, en navidad Porque temblamos y nos hacen coger tostitos así con What? La familia, cabrón Un bus trip, pero estoy bien, gente, no se preocupen Pero tú siempre has temblado Desde Como desde la universidad, cabrón Temblada Me Estaba dibujando un día, mano Y llegué todo a su grado No había comido Y tenía que dibujar un cuerpo humano Creo que era una modelo Una mujer Cabrón Y ese dibujo quedó para la mierda Así era como que Parecía una mierda de dibujo Las tetas ahí Cuando tú Cuando tú estudiaste Tú estudiaste en artes plásticas, ¿no? Sí, sí, sí Y tú querías pintar O era arte gráfico Quería Yo quería hacer El arte, cabrón No, nada en específico Como que estudié gráfico Estudié pintura Escultura De todo Porque es que ahora Obviamente Arrancamos con ese tema Y me voy en el viaje Estoy probando esto Demasiado de cabrona Salud Me fui en un viaje Pero checate esto El hecho de que Un día Tú Empiezas en artes plásticas Un día estás tratando De pintar una figura Y tiembla Y en mi mente Yo digo Ya lo estaría cabrón La historia de que Ahí fue que tú dijiste Bueno, se fue para la mierda El arte plástico Voy a rapear No es esa la historia Como que Ah, yo quería ser El pintor Como que tú eres rapero Porque tiembla Pues Es una buena Un buen plot Pero No, mano Como que Yo le busqué la vuelta Porque empecé a hacer 3D Entonces Como que Era una buena opción A entender La figura humana Y entender Nada El arte Pero pues Ya bregas con polígonos Y con el mouse Y todo eso Y vas creando Desde ahí Es como más Como escultura De hecho En la escultura Te molesta menos Tampoco era que yo Era la bestia humana Así Velázquez Tú sabes Yo tenía un montón De gente que me clavaba O sea Dibujaba más cabrón Y todo Pero pues Pues nada Como que fue Fue el principio No sé Como que El temblequeo No me paró Me quitó un poco Las ganas más De dibujar Y me puse a hacer Otras cosas Y me metí más En el cine también O sea Que al final Me bregó Y a mí siempre Me gustó el cine ¿Entiendes? Y el rap pues Yo lo hacía Desde Chamaquito Desde que estoy En Trujillo Alto En Wilma Chávez Yo rapeaba En la escuela Allí Cuando Tú fuiste Para Ahora mismo Estamos en Los Ángeles Como dije en el intro Y yo me acuerdo Cuando yo me entero Que tú vas para Los Ángeles Yo dije Ahí se fue a la mierda No vamos a escuchar Más música Sin embargo Vimos Y quiero hablar De flow Hijo puta Vamos por ahí Pero nos descarrilamos Un poco Fue tu culpa Por la cerveza De momento Salió como una promo De Inclusive salía Benito En el video De un proyecto Musical tuyo Que es algo Tan tú Cabrón Porque tu Antiguo Residente Tu primera Producción discográfica Como solista Era con el ADN De momento Es como que Ahora se viene En el viaje De las pulsaciones De que se yo Del cerebro Algo así ¿Qué pasó Con ese proyecto? Este Ay un escándalo Cabrón Ese proyecto Como te digo Era una canción No 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 Yo empecé a hacer Yo empecé a hacer Un álbum Hace par de años Atrás Este Usando Las frecuencias Cerebrales Este Para hacer música De seres humanos Animales De ratones De insectos O sea De moscas De diferentes animales Y ahora lo estoy Haciendo más grande Eso Porque todo tiene Ondas Y lo empecé Con la idea también De los waves Porque cuando te mandan Un wav O un wave Tú ves la No solo ves la onda Wave La palabra wave Es onda Entonces Empecé a buscar Y todo Los rayos del sol Tienen ondas El agua tiene ondas El viento tiene ondas Y todo se puede cuantificar Y se puede convertir en música Entonces empecé a trabajar En eso El primer tema De ese disco Era René Saco René Cuando saco René Viene la pandemia A la segunda semana O sea La semana de sacarlo Y media Viene la pandemia Entonces pues René fue súper brutal Pero pues no pude sacar el disco Y saqué temas así Pero no quise sacar el disco Porque no me sentía en ánimo De hecho a mí la pandemia Me afectó bien cabrón Personalmente Y Como que no No quería No quería hacer nada Pero el problema de la pandemia Es Diablo voy a sacar este disco Y voy a perder dinero Porque no voy a poder Turial O No estoy en el estado emocional Apropiado Para sacar un disco Ambas Ambas Yo Al fin La primera Era lo emocional Yo decía No me siento con ánimo De sacar un disco Y empezar a hacer entrevistas Y estar todo contento Cuando en verdad estoy preocupado Y cuando tengo otras cosas Saqué la de La de los besos Que se me olvidó el nombre El mundo se acaba La que grabaste La gente se está flotando Antes que el mundo se acaba Creo que no me acuerdo Sí No me acuerdo ni el nombre Pero es una A mí me gustó esa canción Me gusta mucho Y de hecho Yo la disfruté hacerla Porque me sentía así Y estaba como Más dramático Y que ¿Cuál me preguntaste? Que si fue emocional O fue por perder dinero La decisión de no sacar el disco No No Fue más emocional Pero Pero sí Nunca El dinero para mí Es una prioridad Para sacar o no sacar algo O para hacer arte O no hacerlo O sea Es parte de lo que Es importante Y no está raro Digo Obviamente Ahora Ya que le dimos Las bolas al perro Pues fue un palote Pero para mí Ahora que me entero Que René Fue básicamente El primer sencillo De un disco Que no hemos escuchado La decisión de decir Lo que voy a coger Este tema Bien fucking personal Yo siento que Tradicionalmente Es un tema Que está en el medio De un disco Y que Como que ¿Qué tú viste En ese tema? Que dijiste No Este es el tema Y vamos a hacerle un video Y va a ser el primer tema Con el que vamos a salir Cabrón que Me sentía así Y eso era suficiente Y la disquera lo entendió Tú haces lo que tú quieras Siempre Tengo toda la libertad Siempre en todo Y me respetan por eso Dentro del label Del sello Y como te digo Cuando saqué René Lo quería sacarle En mi cumpleaños Y para mí Era importante sacarlo Y yo pensaba Que era algo Como para mis fans Más que nada Pero pues Todo el mundo estaba preocupado Porque son ocho minutos De canción Y no es que tiene un beat Ni nada ¿Entiendes? Pero el tema Se fue viral Porque la gente sintió Y porque hace falta Hacen falta letras Cabrón Y la gente Como que Conecta con las letras Y con Cuando tú Estás tirando De esa honestidad Así de verdad Conecta De verdad Y eso yo creo Que ayudó Mano Y luego de eso Un par de gente Mucha gente Mucha gente Me llamó Ese día Y artistas también Y me dijeron Cabrón Yo quiero hacer algo así Y empezaron a hacerlo Y a mí me gustó Porque No sé Porque de algún modo Ayudó a que Otra gente Dijera lo que siente ¿Entiendes? Por cualquier razón Este Más allá de sacar algo Pensando en que Va a ser un disco ¿No? Ajá Pensaron en hacer algo Que sienten Y eso para mí Fue como Cabrón Ese momento Cuando salió René Fue como Bien Te sorprendió Que tanta Como que Yo sé que esto Inclusive en Flow Hijo de puta Hay una línea que No me acuerdo Como es la barra Pero algo como Que no estoy pendiente A los charts Pero cabrón Te tiene que haber sorprendido El éxito de René Sí me sorprendió Tienes que haber dicho Wow cabrón A todo Hizo click Con un par de millones De personas A todo Sorprendió cabrón O sea ese tema Te estoy diciendo Que nosotros No pusimos Ni un centavo En ese tema De promoción Porque acuérdate Que nadie Va a promocionar Un tema De 8 minutos Ajá ¿Entiendes? Y cabrón Y ese es el primer día Yo no sé cuántos millones De views tenía Del tema ¿Entiendes? Pero que Y yo decía Bueno conecto con la gente Y después se fue Super viral Y fue como bien Y ese disco Está Ese disco existe En un hard drive tuyo O no está completo Ese disco existe Lo terminé Pero ahora le estoy Volviendo a hacer Temas nuevos Porque Tengo temas allí De hace 3 4 años Ajá Que yo fui Cocinando Y trabajando Y de hecho El pecador Era un tema De ese disco Ok Este René era un tema De ese disco Y yo como que Fui sacando De hecho En el pecador Hay una explicación De lo del cerebro Como que hay un video Que te explica Que el coro Está hecho Usando los brain waves De un amigo mío Que es este Musulmán Este Y está Y está Cantado Por este Un coro cristiano Ok Entonces es como Que las dos religiones Juntas En un tema Que se llama El pecador ¿Entiendes? Como que Todo Cada tema Tiene una película Y un concepto Ok Porque yo no sabía Eso Cuando tú Cuando existen Estos detalles En música Tú no sientes La necesidad De hacer un comunicado Y explicarlo Como que mira Mira algún detalle Cabrón Esto tiene Esta particularidad Tú lo dejas Como un easter egg Y el que lo sepa Lo sabe Cabrón Yo pienso Que está bueno A mí me gusta Explicarlo Pero también Está bueno Que la gente Lo descubra Y yo lo hago Porque me divierto Entonces Por ejemplo A mí el otro día Yo me enteré De que en Killshot M&M Eso es una película Y el tipo Se llamaba Colton Creo El tipo Que M&M Le está tirando Y en la película Se llama Colton Y lo matan Y lo mata Un policía Que es Un marshal Entonces el marshal El nombre del Ajá Matando Y eso tú lo descubres Y tú Ahí tú Lo ves más cabrón Que si lo explicas En un comunicado Este Como que cuando Haces cosas así Que la gente descubre Me parece más Chévere Tú sabes que Ahora De hace como Tres Cuatro años Para acá Cuando se habla De música Usualmente Se habla de Ah mira la estrategia Que tuvo este artista Para Promover El disco Eso está bien creativo Mira la manera Mira lo que este tipo Hizo Y obviamente Cuando uno Habla Compara los tiempos Del inicio Del género urbano Por lo menos Para mí Era como que No Tú te preocupabas De hacer una música Cabrona Que quede bien chévere Y lanzar Hacer el video musical Y lanzarlo Ahora la conversación Es como otra Es como que Mira la estrategia Mira la creatividad Tú Que siempre has sido Un tipo conceptual Y yo le atribuyo eso También en gran medida A tu familia Y al hecho De que hayas estudiado En artes plásticas ¿Qué piensas De esa conversación? Como que No debería ser así Nos deberíamos concentrar En hablar solamente De la música Del artista Porque el artista Se debería concentrar En lo que hace En el estudio O lo que hace En sus espectáculos En vivo O en verdad Es algo que tú Mides a la hora De evaluar La calidad De un artista Es que tú dices El concepto Como que no Como que Por ejemplo Por ejemplo Kanye West Hizo ahora Los listening parties Yo fui a uno Y es como que Dialogaron Ahora yo Por Cuando yo tenga 80 años Si yo escucho Algún tema De Donda El disco Yo me voy a recordar De Dialogaron Yo estuve ahí Y pienso que fue Una manera bien creativa De promover el disco Sin tener que hacer Medios Ruta de medios Y yo pienso Como que En la importancia De las estrategias De ventas ¿Tú piensas también En eso? Yo Como te digo Si pensamos en eso Pero Es como que Nos sale natural Como que Es como por ejemplo Cuando nosotros Hicimos el influencer Que era jodiendo Con los influencers Ajá En verdad Era porque La disquera Casi No es que la disquera Te dice cosas Que tienes que hacer Pero un poco Lo que estaba pasando La movida era Bueno O eres modelo De ropa Y estás modelando Ropa por Instagram O eres un influencer O sea Además de que Haces música Porque eso Es como la movida Que yo entendí Que estaba pasando Dentro de la música O eras un influencer Y hacía Pendejería Y después hacía TikTok Y bailaba O eras un modelo Tú tienes TikTok ¿Tú quieres TikTok? No Tuve uno Tuve el TikTok Más mierda De la humanidad Y lo que hacía Era No sé Tuve como dos fotos Y puse un video Que no me acuerdo Ni qué era Como que Yo hice un video Diciendo lo mierda Que era TikTok Y nunca volví a usarlo Pero ¿Verdad? Algo así Pero no recuerdo La cosa es que Y no digo nada O sea Los que quieran usarlo Tremendo Pero la disquera En esencia Quería convertirte Un poco En un No que era como La disquera No me convierte Pero te dice Como Te dice cosas Ideas No esto Y entonces yo entendí Que lo que me estaban Tratando de decir Era Yo lo resumí Ellos nunca me dicen Tienes que hacer esto Son bien cool De verdad Conmigo Son súper buenos Y se portan Cabrón De verdad Tengo una buena relación Con mi disquera Ahora mismo Este En el pasado no Pero ahora mismo Con la gente que hay ahora Súper cabrón Y ellos Yo entendí Que me estaban diciendo Tienes que ser modelo de ropa Eso fue lo que yo entendí Ojo Que eso es imposible Yo Y tú Yo veo que tú también Este Con esa gorra Y esa camisa Eso es lo que a mí Siempre me ha tripeado De ti Tú eras el tipo De la puca Y mientras todo el mundo Inclusive eso no ha parado Eso lo que ha hecho Es crecer Y digo Yo estoy seguro Que tú Viajas Yo me he visto mal Con cojones Sí pero tú Puedes roncar Cabrón Estamos en tu casa ¿Sabes? Sí, sí Pero tú no eres un tipo De roncar con carros Prendas Aviones privados Pero nunca Pero nunca ha sido De esa esquina Siempre ha sido No porque Sí pero Es porque eso No me parece Que es parte del arte Ajá ¿Entiendes? Nos fuimos ahora A otra conversación Que te puedo contestar Esta si quieres O la otra Que ya se me olvidó A mí también Que era Lo del influencer Te lo estaba diciendo Por alguna razón Cabrón Te estaba diciendo Lo del influencer Estábamos hablando De la estrategia Detrás de Ajá Ok El influencer Yo lo hago Como yo diga Ah pues soy influencer Porque obviamente Modelo de ropa No puedo ser Entonces empiezo El influencer Jodiendo Y cabrón Y se convirtió En un boom De verdad No te estoy mintiendo Se iban virales Los videos Yo veía gente Que los veía Por las noches Así cabrón Como si fuera Un programa de televisión Y yo decía Ok Este Y de momento Yo me acuerdo Que hice un viaje Y par de gente Ah influencer Y yo ahí como que Como que ¿Qué? O sea Como que yo llevo Años de carrera Hice temas Que me Así Latinoamérica Que para mí Son emblemáticos Y Y de momento Que me Que piensen Que soy un influencer Y yo digo No, no, no Páralo Y por eso paré Porque Y Gabriel también Porque nos asustamos Cabrón Yo no quiero ser un influencer Entonces Entiendes Paramos Y pero lo que te quiero decir Es que Ese tipo Eso la gente puede pensar Ah eso es marketing No Todas las cosas que hemos hecho Son orgánicas Ajá Es como Pa' joder Pa' joder Y nos divertimos Y así ya planificamos Las salidas de los discos Son como que Queremos ser creativos Y hacer cosas nítidas Y que sean distintas Y pero A veces pues Con los PR Como que se vuelven locos Como que Yes Como que les encanta Y piensan que es una estrategia O algo Y es que no, no Es que tenemos esta idea Estamos jodiendo Estamos jodiendo aquí Con mi hermano Yo me siento Gabriel es súper creativo Gabriel es para mí Es un genio creativo Él si está aquí No sé No se fue Ahora mismo El genio creativo Se fue ahora mismo De aquí Que bueno Que no lo escucha Pero se lo estamos mamando Y no está aquí Que bueno que no lo escucha Ajá Este Que La cosa es que Que hermano Pues nos inventamos cosas Y las tiramos O sea que no estamos pendientes Es la música Lo que importa Lo que importa Para mí importa todo Pero Y como tú presentas el trabajo Pero sí la música Cabrón La música es lo que importa Y conectando eso de la música Que es lo que importa Con lo del avión Que tú me dices O lo del carro Que tú me dices Que eso yo creo que Yo no sé Si te hablé de eso Que es que Cuando tú subes La gente que tú dices Que frontea O con carros O con aviones Sabes Eso no tiene que ver Con arte Cabrón Eso no está conectado Con el ser artista Inclusive Si tú dices Subes un avión Que te compraste Y dices que tú estás Inspirando a la gente Con eso Tú no inspiras Tú no inspiras A la gente Con un avión En medio de una pandemia Donde hay gente Que no tiene trabajo Cabrón No tienen Ni como carajo Buscar comida Para comer Cabrón Y tú estás inspirando Tú inspiras a la gente Con música Tú inspiras a la gente Como me inspiró A mi Rubén Blades Con temas como Patria Buscando América Con tiburón Con tiburón Me inspiraba Con música Si eres un businessman Pues tú inspiras A la gente Con las cosas Que te compras Pero si eres un artista Tú inspiras A la gente Con arte O sea Ahí vamos a la cuestión De Esa palabra De Que son La gente Que está Inspirando a la gente Con Sus carros Sus aviones Son artistas O son Businessmen Entertainers Slash Lo que sea Influencers Por eso Pero no son artistas Entiendes El arte es otra cosa Y viene desde otro lugar Y tú inspiras Haciendo arte Sin pensar en eso ¿Entiendes? Estoy de acuerdo A mi En realidad Y esto es una conversación Que yo he tenido Muchas veces En el podcast Antes Tuve a tu artista Arroncando Con una Jordan Con una cubana Pero Eso es accesible Para la mayoría De la gente Como que voy a ahorrar Mucho Para comprarme una Jordan Pero ahora Se fue a unos niveles Que como Espera De una cadena De cuantos cientos de miles Como que se disparó A unos niveles Que es como que Pienso que está Fuera del alcance De la realidad De 99% De la humanidad Está cool Y digo Yo he volado privado Y estoy Hijo de puta Cabrón Pero hacerlo Como parte De tu imagen Es como que O mira Tú la tiraste Porque de tu vida Y tú documentaste Un momento Dentro de tu vida Está bien Porque no tienes que mentir Y oye Y si estás bien Y te lo disfrutaste Te disfrutaste eso Yo tenía Tres casas En mi puta vida Yo pensé Que iba a tener tres casas Pero yo no estoy Restregándola En las redes sociales A la gente Que tengo eso Y que No Y papi Quiero que se inspiren Con esto Cabrón No Eso no inspira Eso a mí me frustraría Cabrón Yo en Trujillo Alto Sin un peso Cabrón Viendo a un cabrón Ahí Con todo O sea Me sentiría como que Ya lo que estoy haciendo O sea Me sentiría mal Me inspiraría la música Cabrón Más que Que hablar sobre Las cosas que he generado Cabrón Que es parte de Cabrón Yo me siento contento Tengo mis cosas Pero no es No es la prioridad ¿Entiendes? Y para ningún artista La prioridad debe ser eso Cabrón Debe ser Hacer la arte Cabrón Tú y yo Hablamos hace como Tres días Y ayer me monté en un avión Y la conversación que tuvimos fue Ok Gente No le digas Algo va a pasar El En par de días ¿Tienes alguna idea? Yo El disco No Eh Eh Tú sabes Y tú me dijiste Tú sabes lo de Don Y yo Si lo de Don Del que está diciendo el 23 Si Yo estoy ahí ¿Qué? Cabrón ¿Qué? ¿Y quién va a producir Un Luis Romén? ¿Qué? Cabrón Yo creo que ese Va a ser Cuando la gente descubre Porque al momento de grabar Esto no ha salido el tema El 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 sentimiento general Tú estás claro Número uno De esas sorpresas Y cómo puñeta Se hace el junte De Don Omar y Residente Cabrón Eso es Bueno Primero yo sabía ¿Cómo te digo? El junte Cómo pasa Es por el IA Simple Caballote El IA El IA es ¿Cómo te llaman? Todo el mundo sabe Un visionario Te voy a decir Cómo me llamo Es un visionario El IA siempre Y yo siempre Y los súper respeto Él lo sabe Y pues yo estaba Yo estaba escribiendo Mi película Cabrón Porque estoy metido Metido En que quiero Hacer cine también Entonces La gente piensa Que es que Me quité la música No, no Si nunca yo Anuncié un retiro Simple Simplemente Anuncié Que estoy haciendo Otra cosa extra Adicional a la música Quiero hacer Cine y eso Entonces estaba metido Concentrado en escribir Una película Que es bien difícil La gente Quiero que saques el disco Y yo ahí como que Cabrón O sea Tú sabes lo que es Es escribir Una película Cabrón Que toma tiempo No es que estoy escribiendo No sé cualquier mierda Es una película histórica Que llevo dos años De research Y escribí 100 páginas En mi treatment Cabrón O sea En el tratamiento Entonces Este En medio de eso Me llama Eliara Este René Tienes que meterle En verdad Y yo digo Las palmadas En el corazón Las tienes que meterle A un tema de reggaetón Para partir Y yo Está bien cabrón Este ¿Y por qué? Mano Yo creo que es el momento Que le metan Entonces En febrero Eso fue como febrero Y yo dije Bueno pues Yo estoy escribiendo aquí Cabrón Una película Pero mándame los beats Y me mandó un par de beats Y seleccioné uno Todos de Ulb y Romer Sí Y me dice Son de Ulb y Romer Entonces yo Tengo un pana Que en paz descanse Que Nada Lo mataron en diciembre Y Era mi hermano Y sigue siendo mi hermano Y él siempre quería Que yo hiciera algo Con Ulb y Romer Desde Bellacoso Y desde antes Y siempre me hablaba De eso Y yo Nunca lo hice Y dije Mano Lo voy a hacer también por eso Más el día me lo está diciendo Y dije Pues dale Entonces lo hice Y me pasa el beat Y Mano Y esa misma noche Escribí todo el tema Cabrón O sea Ahí Coro todo Yo lo escuché Y como llevaba tanto tiempo Sin escribir rap Llevaba tiempo Para mí Escribir rap Todo el tiempo Estuve muchos años Escribiendo Rimando Y cuando empecé a escribir Una película Sin tener que rimar Fue como que Y como que Estaba fluido Por ahí Libre Y de momento Volver a rimar Fue como que Ok bien Como no sé Como otra Otro tipo de arte Como pelear taekwondo Y de momento Volver al boxeo No sé Y me puse A escribirlo Y me salió Todo en un día Así como en una noche Empecé a beber Cerveza reciente Es tremenda Y entonces Cabrón Me salió Todo el fucking tema Y ahí ya me lía Lo grabé Él fue al estudio Escuchó y dijo Bien cabrón Entonces ahí me dice Lo de Él me sugiere Don Omar Me dice ¿Qué me pongo con él? Don Así porque yo le estaba diciendo ¿Quieres que lo puedo hacer Completo yo? Porque yo tenía Un verso Siempre yo aprieto En el segundo verso Yo tenía un segundo verso Como el que escrito Y yo como que Porque estaba pompeado Y no había escrito hace tiempo Y él me dijo eso Y yo como que Coño pensándolo bien Quizás ahora Coño Nunca hice nada Y él me había mandado Cosas antes Pero por Diferentes razones No por bicherías mías Sino porque Pues a mí me gusta Conocer a la gente Yo soy como más Fluir con la persona Antes de colaborar Pues no colaboré con él Pero me pasó Me pareció interesante Y ahí hablé con él Y él me dijo Hacho pompeado Dale vamos a meterle Y yo pues dale cabrón Y empezó a pasar Este Y fue súper respetuoso Cabrón Hay mil historias de él Y él como que a mí No sé Me trató súper cabrón En esa conversación No hubo un Un momento de Cabrón yo Soy fan tuyo Bien cabrón Y Pues cabrón Hubo una parte en tu carrera Súper interesante Para todos los Die Hard Calle 13 fans Que era como que Uh lo que pasó después De esa primera Eh Arrasada que tuviste En los Grammy Que tú respondiste A ese hate que tú recibiste Con Que lloren Sí, sí, sí Y Hay una Hay una barra En ese En esa canción Que es como Creo que dice No colaboro con Reyes Ni dúo No colaboro con Reyes Dúo ni dúo Ajá Que ya sabemos Que tú eres Yo te he visto Janguiendo con Wisin Se que arreglaste Con Evie Y de momento Esto es como Se cierra Un poco Esa etapa Cabrón Pero tiene que haber Sido un acknowledgement De Que es verdad Que este No sé Fue raro Se habló Antes de eso Antes de eso Don me había mandado Hace par de años Un mensaje Cabrón Súper bonito Y súper Humilde Cabrón Yo lo vi Y yo dije Coño Que cabrón Y fue hasta Disculpándose Sin tener que disculparse Ajá Y había Yo no sé si él había visto El documental de Residente No sé Que lo motivó Pero Me escribió algo Súper bien Cabrón Y yo Diablo cabrón O sea Se fue más Más decente Y Mejor persona Que yo mismo Que Que le pude haber escrito Hace tiempo Por cualquier No sé Buscar una razón Y Y él Hizo ese Ese acercamiento Y me pareció cabrón Y Y desde ahí Como que Pues hablamos Un par de veces ¿Entiendes? Ok Y entonces pues Eso obviamente Facilita todo Pero además de eso Adicional a eso Pues ya nosotros Tenemos 43 años Yo tengo Entiendes Como que esa película De que Tú haces algo Y te enchimas Dejas de seguir a alguien Es como que Eso es una estupidez Bien cabrona Es de Niño de 12 años Y cuidado Mi hijo Que tiene 7 años No haría eso Ok ¿Entiendes? Pero puede Pero que entretenido Fue para tu fanática Eso que hiciste Fue bien entretenido Para todo el mundo Que tú dices Lo de Que lloren Cabrón Que lloren Ok Al principio De este podcast Yo dije Que tú eres bien importante Para Mi carrera cabrón Porque cuando Nosotros cubrimos Esa Yo creo que Tu entrevista Fue la primera cosa Que yo hice Que llegara al millón Número uno Número dos Esa cobertura Que nosotros hicimos De Tempo Versus Residente Cabrón Fue Yo al día de hoy Yo recibo mensajes De ellos Empecé a escucharte Para la otra Ponga de la tirada Era como Tempo y Residente Demasiado Entretenido Cabrón Fue Fue entretenido Al principio Yo estaba Sabes Obviamente Yo asumo Las tiraderas En serio Pero De verdad Así como Que Y Super La gente sabe Y él sabe Y todos los demás Que han participado De alguna tiradera O Que han Intentado Y se habla Saben Cuán serio Yo asumo esto Porque es serio Para mí es serio Tú estás Atentando contra Mi habichuela Contra todo Esto es Momento de guerra De verdad Para mí En serio Esto no es Que yo quiero Subir followers No me interesa Subir nada Simplemente Es una cuestión De respeto Y que tú estás Atentando contra Mi credibilidad Mi credibilidad Que he Construido Por 15 años De carrera Y que me ha tomado Tiempo Y que tú quieres Joder con eso Y quieres joder Con La comida Que le doy A mi hijo Y con O sea Estás jodiendo Con mi familia Literal Entonces Yo lo asumo En serio ¿Entiendes? Y cuando hicimos Esa Esa entrevista Pues ya yo estaba Más relax Porque ya había Pasado Ya había pasado Y pues Y lo hice de buena onda Lo de Que fue una revisión De la letra Ok Una pregunta ¿Quién fue El Quién te tiró Mejor En tu opinión? Eso es una pregunta Ética Sí Sí Mira Yo te digo Es que Es una pregunta ¿Cómo te digo? Es una buena pregunta Yo creo Que Es que depende Porque Para mí El que me tiró Mejor Ya me ve Porque también Es una buena pregunta ¿Cuán sensata Va a ser tu respuesta También? Sí, sí, no Eso mismo Porque se ofenden No, no, no Es que después Trae otra Tú dices Alguien Y después se ofenden Los otros Que dices Ah, no Pero yo fui el mejor Y es como que No, cabrón Este No sé si contestarte Para que los demás No se ofendan Pero Pero Yo tengo A un A una persona Que siento Que fue mejor Pero dentro de todo Te lo juro Siento que no Si yo sintiera Que Que yo no hubiese Hecho algo Mi trabajo En la tiradera Pues Yo hubiese seguido Tirando temas Cuando yo no te respondo Es porque siento Que te clavé ¿Entiendes lo que te digo? Porque las tiraderas No deben ser Como que Infinitas Como que Ah, pues yo te tiro otra Y Porque la gente se cree No, tercer rámica Cabrón, que tú te crees Que yo estoy haciendo nada Y que tengo tiempo Para hacer un disco de tiradera Perdiendo mi tiempo En vez de hacer Las cosas que estoy haciendo Entonces Pues no Cuando ya Y cuando Con la de Hay un knockout Para mí Cuando tú tiras Y tiraste duro Sólido Cuando yo siento Que yo dije Todo lo que yo quería decir Ya Porque para mí Es una cuestión personal Entonces yo tengo que contestar Todo lo que quiero decir Y ya Y si tú tiraste de nuevo Y no te respondí Es porque no tuve la necesidad O porque no dijiste nada De lo suficientemente creativo O astuto Para yo volver a tirarte Porque es como Que para qué Qué voy a hacer Seguir Hasta el final Porque tú estás aburrido Y yo Perdiendo mi tiempo Escribiendo Para mí escribir Me toma tiempo Y nadie me escribe En letras Que en un podcast Yo vi que gente Había alguien diciendo Como que no Porque yo escribo todo Inclusive escribí El coro de Rubén Blades Que es mi maestro En La Perla Tú sabes Yo no dejo Que nadie toque En letras Había gente Argumentando Como que alguien Te escribe a ti Sí Tú eres la persona Que menos la gente Podría especular eso Es que hay esos podcasts De gente que quisieron Ser reggaetoneros Y no lo lograron Entonces Se convirtieron en esto Que está bien En Comunicadores Comunicadores Entonces Pues disparatean a veces Y dicen cualquier cosa Y pues yo los oigo Y yo como que Claro cabrón Pero a mí nadie Y no es como Emiel de Ariel Es que me gusta Tú como rapero Tienes que escribir Cabrón ¿Cómo carajo Tú vas a ser rapero Y cuál es tu talento Entonces Yo soy poeta Pero me escribe los poemas Un pana Sí, sí, sí Este La canción Volviendo a flow Hijo de puta Hay un fenómeno En esa canción Que creo que la gente No va a cachar Y es En mi opinión Es Un híbrido Porque no Es una tiraera Es como una pichadera Flow Dis Y perreo Como siempre Como clásico Ajá ¿Por qué tú dices eso? Porque eso es clásico Nosotros quisimos hacer Un reggaetón clásico Como pasaba antes Que de momento Están hablando de bailar Y de momento Están hablando de la calle Y de momento Están hablando Fronteando Porque no hay tiraera Ahí estamos tirando Ahí estoy fronteando Ajá El White Lion Y ese viaje Y que la gente dice No, que hay balas locas Estoy fronteando normal Como en un tema De reggaetón clásico Que tú Tirabas Como el que yo te dije De Michael y Manuel La gente sabe Que somos de la calle Y empiezan por ahí Pero después se van A fumar Al party Al baile ¿Entiendes? Pero empiezan con la calle Y eso sonaba en la discoteca Eso sonaba en la discoteca Y yo el otro día Hace cuatro días Le escribía Este O él me escribió Yo le escribí Pero le dije A Michael Literal Y le dije Cabrón Con ese tema De la gente Que somos de la calle Yo peleé una vez En Trujillo Alto Cabrón Cabrón Y me partieron un diente Y Y Y pelé Y me bajé el carro Con un fronte cabrón Que el chamaquito Con el que peleé Lo mataron Pero Pero pelé No por eso Después Lo sabemos Pero Así Mátenlo Di la orden Sí Májenle el dedo Scalface No, no, no No Venía con el chamaco Me bajé el carro Con la canción Le metí al chamaco Pero después Él tenía un hermano Más grande Y me metió a mí Cabrón Con Corillo Cabrón Y yo andaba Con otro pana mío Que mataron también Pero otra gente La policía Véate Ajá Pero estaba la canción De la gente que sabe Que somos de la calle Tú sabes que Fui al concierto En Puerto Rico De Alberto Stair Y Nelson Duro, duro Y tan pronto llegué Estaba Michael Superstar Rompió Y hubo un fenómeno Que lo hablé con Que Audi fue el que me lo dijo Que es como que Cabrón Vimos como 19 20 artistas Todos Diferentes Y yo creo que también Había una cuestión de Como no habían las facilidades De Ok, pongo un micrófono Tengo mi laptop Tengo un disco Duro Whatever Grabamos aquí O sea, ahora la música Y esta es la verdad Es un poquito más disposable Por su accesibilidad Sí Antes había una cura Se podría curar más Curaduría No sé Este Y pues Tenías Que ser Diferente Sí Tú Tú ¿Cómo te digo? Tú escuchas música Tú estás al tanto De lo que está pasando Bien cabrón En Puerto Rico En el género urbano Bueno, yo estuve bien Bien metido Yo escucho otra música Ahora mismo Yo estoy metido Con una Mujer de Islandia Este Que hace música Para cine Y escucho eso De hecho Gabriel me tripea Porque toda la música Que pongo No, es como música Que él siente Como que Él siempre empieza Como Como que Yo pongo la música Y él actúa Como que está así De momento le pegan un tío Y se cae así Como que en música Como que lo van a matar O se va a estrellar el avión Como deprimente Pero a mí me gusta No sé Yo no la siento deprimente Y en tú Cuando tú hagas tu película Todo el soundtrack Está a cargo tuyo O tú puedes delegar Eso a otra persona Yo tengo que delegar Cabrón Porque yo hago Bastante todo Como que la gente dice Ah, el video y esto Y de momento tú ves Y estoy haciendo todo Pero volviendo a lo de Lo de Michael Y Floyd Je puta Yo desde chamaquito Soy fan Del Manchon Crew Siempre Cabrón Así de que Porque eran diferentes Y porque ellos empezaron A crear un puente Entre los skaters Los surfers Este Otro tipo De público Que no estaba metido Dentro del género urbano Benito sería Manchon Crew Benito sería Manchon Crew Yo sería Manchon Crew Nico Canada Es Manchon Crew Michael y Manuel Es Manchon Crew Alberto Styli Es Manchon Crew Entiendo lo que te digo Y Elías también Es como ese flow Que viene por otro lado Y cuando salimos nosotros Pues no es que teníamos Eso en la idea Sino que ya estaba Dentro de nuestras venas Y yo Y Manchon Crew Tenía Eran un poco más Diferentes a los demás Entonces Y cuando vi a Nico Canada Se lo dije Le dije Cabrón Yo estaba en las justas En Ponce Cabrón Chamaquito Todos mis panas Saben que yo rapeo Y sabían que yo quería Ser del Manchon Crew Y te vi caminando Con la mochilita Con un corillo Y me decían mis panas Mira dale Está ahí Ve Háblale Y yo No cabrón Y no me atreví a hablarle Y él me dijo Me hubieses hablado Y yo ahí como que No ibas a hacer caso Cabrón Si yo te digo que Yo rapeé Un loquito ahí en la calle Otro loquito más Tratando de hacer un casting Improvisado Aquí en la calle En Ponce Son las 1 de la mañana Sí cabrón En Ponce Cabrón Y él ahí No pero super cool Y por eso Nico está en el video Cabrón Además de que Don Lo más cabrón Es que Don lo llama Y le dice Y me lo dice Y yo cabrón Que bueno Porque yo estaba pensando En llamar a Nico Yo quería llamar a Nico Porque estuviera ahí Porque es parte Como de esa raíz Para que la gente sepa Nico es el que sale bailando Entre las motoritas Entre las motoras Y él Y él este Era bien distinto Cabrón Desde siempre Un personaje cabrón Y nada Me parece que está cabrón Y una vez entra Don Este Como es ese proceso De Ya la La canción está Montada Como que hay una conversación De Este es el concepto O es como que cabrón Escucha mi parte Haz lo que te salga De los cojones Yo soy bastante Jodón con las letras Entonces Como que Yo mandé Lo mío O sea Les dije Lo que estaba haciendo Él me mandó Y yo le dije Mano Quizás aquí Acá Ir por aquí Como que Él le metió Obviamente Pero pues Y no es que yo le di Una dirección o algo Pero sí Le daba como Este De mi opinión ¿Entiendes? Y Para cuidarnos Mutuamente ¿Entiendes? Y para que no haya nada Que todo esté ahí Perfecto En ese sentido De la letra Que no estés diciendo algo Que Que se vaya por otro camino Que 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 No va conmigo Pero está diferente Es porque Tu parte Es un poquito Como digo esto Él no habla de él Ajá Él Él Toda su parte es Eso es una idea brillante Cabrón Lo que acabas de Es como que Esto es un regalo De arte Para Este corillo Es toda la dedicación Sí cabrón Y Te digo Mi parte Yo la dividí En En Puerto Rico Empezar con un Boricueo Chévere Y usar cosas Hay muchas Muchas palabras Que la gente Quizás de otros países No entiendan El limoncillo Era nuestro Trago Para la gente Que no tenía Para todos los que no tenían Chavos y estaban pelados Yo bebí mucho limoncillo En la playa Papi Y eso es Limoncillo Te emborracha Y es bien fácil Es ron Galón de agua Yo me tumbaba Si me ven Me van a odiar El cristal light No yo me tumbaba El ron Porque yo sabía Tumbarme el ron Nadie más Entonces me tumbaba El ron Del supermax Era pueblo Antes creo En la De Diego En la de Diego Ese fue mi primer trabajo By the way Quizás me lo robaste a mí Quizás lo robé a ti Entonces me tumbaba el ron Otro se llevaba el hielo Porque el hielo Era el más fácil Porque tú lo cogías Y como que si lo pagaste Pero te ibas Entonces otro El cristal light Y otro El galón de agua Era todo Era gratis Papi Los cinco pesos Que teníamos Para janguear Era para echarle gasolina Al carro ¿Entiendes lo que te digo? Entonces Hacías el limoncillo Y entonces La alcapurria Que yo menciono ahí Piñones Que es donde se hacen Las alcapurrias más cabronas O una de las más cabronas Porque he probado Un par de doñas En otros lugares Cabrones Tengo aquí la lista De cosas boricuas Que vi en el video Ah, quieres discutirla Limber Pilo Muerto parado Mamabicho Sí cabrón Metieron al muerto Parado ¿Sabes qué? Cada vez que hay un muerto En Puerto Rico Hay una tendencia De En el funeral de alguien No sé cómo hacen El proceso de De momento En vez de estar en un atado Está el muerto parado A mí me encanta esa mierda Yo pienso que está súper cool Es cabrón Al principio era como que Como que ¿Qué está pasando? Pero después Porque se han ido over Hubo uno que se vistió De la linterna verde De verdad Sí cabrón De superhéroes Y otro En una ambulancia Como que hay Que es como medio Porque está muerto Pero está guiando la ambulancia Yo siempre he pensado Se han ido conceptos Papi Eso si le ponen un título bien cabrón Lo meten en el MoMA En una motora Es una instalación De arte Yo siempre he pensado Siempre he querido Ir a uno Y como que Que no me digan Que es como que Llegar y decir Estoy en un funeral De un muerto parado Vamos virales Quiero salir en la foto Que se vaya a virar Cabrón El muerto parado Es una persona muerta Que en vez de meterlo En la caja Lo ponen como si Estuviera vivo Hangueando con la gente Y a mí me parece cabrón Y aparece en el video El pilón Es como nuestra paleta O chupete O no sé cómo le digan En su país Que tiene Adentro Que es lo que tiene Las semillitas de A mí no me gustan O sea algo bien desagradable Diablo cabrón Que estúpido Cabrón Sabe cabrón el pilón Yo me chuparía un pilón Bien cabrón ahora mismo Mira pilón Y me gustaría que me hagan Un close up El beso de las nacionalistas Guau Mira este servicio Viste Cuando no está mi hermano Está Edgo Papi Edgo El caballete Este Los ve gigantes Las motoritas Gallo Las air machete El machete Mira la camisa Que yo tengo cabrón Yo tengo la camisa De blanca Canares Porque Don me dice Sale el 23 de septiembre Y yo como que Papi Por eso Yo tengo registrado Todas esas fechas En mi cabeza Y yo Guau El grito del are Y él como que ¿Cómo? Y yo Entonces le explico Le digo Cabrón El 23 de septiembre El grito del are Es el único día En que Puerto Rico Fue libre Por 8 horas 1868 Que de hecho Es el nombre De la compañía Que tengo De contenido Por eso mismo Y por eso Tiene también Como todo ese flow Hay una parte Que hay dos muchachas Besándose Que están vestidas De nacionalistas Con el machete Y la cosa Pero es como que Pero es distinta Me pareció Que tiene Toda una puertorriqueñidad Y es como Un ala No sé si alabanza ¿Cómo se dice? Como un Un homenaje Un homenaje Cabrón Un homenaje A A un jangueo Este Y luego A Al boricueo A los códigos Porque la parte de Don Es más de código Y Es más de código Viste La mía es como Más de jangueo Y más reggaetón clásico En el sentido De que Haces una De que luego Tiras un frontecito tuyo Este Y pero tiraste Un poco Para el baile Y Describo un poco De Puerto Rico Y las motoritas Y Entiendes El limoncillo Y cuando Antes de que él se montara Ya el coro estaba Y él Simplemente Le añadió El Hasta abajo dale Si El coro estaba Y estaba él Hasta abajo dale Conmigo Que no es igual Que con él Y que obviamente Yo le dije Era ahí Claro Tú lo hubieses cagado Ahí como que Y si Sonaba bien mal Hasta que él le metió Claro Te hubieses cagado De hecho De hecho El tema que puede estar por ahí Puede estar conmigo Que puedes Que Si que Parece que se liqueó No sé Nunca a mí me ha pasado Esta mierda en la historia Pero Pero está nítico Porque es parte como De todo el concepto Del reggaetón Del reggaetón Y del género Y de que saliste un tema Perdón No tranquilo Cógelas Cógelas Quiero que la cojas ¿Quién es? Iber 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 Downbreak Está en el podcast Uh Duro Estoy aquí Es residente Papi René A.K.A El padrino El El ¿Cómo se dice? Yo soy Que yo soy de Ismael Papá de tu papá Yo soy de Ismael De su hermano Yo soy el Para los que no saben Ismael Baterisma Baterista de calle 13 Sí, pero Ismael es el Ah, wow Tú eres el cuñado Sí ¿Cuñado es que se dice? No, yo soy el Sí, el El brother in law De ¿Cuñado? De Ismael Tú eres el cuñado De Ismael El hermano de Iber ¿Qué tú crees de eso Iber Electrox? No, espectacular Te amo Oye, eso Te llamo ahorita Dale, un abrazo Un abrazo Un abrazo Los quiero Bye También Cuando empezó COVID ¿Tú pensabas que todos Nos íbamos a morir? No, pero yo Yo pensaba que Yo iba a conocer a mucha gente Que se iba a morir Yo pensaba que ¿Cómo te digo? Yo pensé Pasé por muchas etapas Y todas las mañanas Me levantaba como que Ya lo cabrón Esto es una F***ing locura Así como que Llegó un punto que Mi novia ahí Cacha me decía Ya, como que Vale Como que Yo estaba todos los días Yo lo veía como en película Cabrón Entonces como que Todo vacío Me parecía una película Pero Vamos al tema del COVID O al de No, pero Otra cosa Este Estoy Bueno Desde siempre he vivido En Puerto Rico Pero desde hace tres años Decidí estar Mucho más tiempo Porque pues Quiero estar con mi familia Bueno Desde René Desde antes de René Pero Desde que Escribí la canción Como que Sentía que necesitaba Estar cerca de mis amigos Mi familia Y empecé a conectarme Con los amigos de la escuela Y todo Entonces yo he estado ahí Tuve todo el COVID Ahí ocho meses Ahora estuve Este año estuve Como ocho meses más allá Y vengo acá Pues pues Para trabajar Y Para reunirme con gente Y estar un periodo Y vuelvo para allá Y estoy así Entre acá y allá Hay un issue de creatividad Que tú dices No, para escribir Este tipo de música Tengo que estar allá Como que Tu creatividad Fluye diferente Dependiendo en el lugar Geográfico En donde tú estés Sí, completamente Es una realidad Yo me puedo Yo tengo déficit de atención Y puedo bloquear Todo lo que esté pasando Y si estoy en medio de una guerra De momento me puedo Se supone que uno se distrae Y yo me distraigo rápido Pero a la misma vez Me puedo distraer con la letra ¿Entiendes lo que te digo? Como que La gente dice Tienen déficit de atención Y si oyes algo Te distrae Pero Si te empiezas a distraer Con la letra que estás escribiendo Distraer entre comillas Te obsesiona Te obsesiona Y te quedas ahí Y puede haber una guerra Alrededor tuyo Y tú estás ahí metido Cabrón Y nadie te saca de ahí Y me ha pasado Que puedo estar sin comer Cabrón De verdad Sí cabrón Yo he estado 12 horas Escribiendo cosas O sea Puedo estar mucho tiempo Escribiendo Me paro Voy al baño Vuelvo O sea Pero ¿Cuál es la canción Que más horas Tú le has dedicado? ¿Cuál es la canción Que más horas Tiene de trabajo Detrás de ella? Diablo Quizás no hay una Quizás hay unas cuantas Que tú dices Y también sería interesante Saber si Horas de trabajo Es equivalente a Éxito No necesariamente Hay canciones Que te salen Más rápido Y que de momento Empezaste a fluir Bien cabrón Y se convierten En un éxito Y a mí por ejemplo René me Me fluyó El primer verso Así Al otro día De como yo me sentía Y empecé a escribir Este Y me fluyó así Y Latinoamérica Empezó así Pero me tomó Mucho Me tomó más tiempo Porque Porque es difícil Hacer un tema Sobre Latinoamérica Sin charriar Cabrón O sea Puedes hacer algo Como lo que hizo Maná De Latinoamérica Que todo el mundo Lo puede escuchar Y llegan a sus Propias conclusiones O puedes hacer algo Que está más pensado Y que es más profundo Y no lo digo De mala manera Sino Lo digo porque Es una realidad Cabrón Asumir la postura De decir Voy a hacer un tema De Latinoamérica Es como que Diablo Una responsabilidad Y dije Puto Por eso Y te puedes ir Puedes hacer una cosa Una charrería cabrona O puedes hacer algo Que sea accesible Que tenga una Una poesía ahí Metida Pero que todo el mundo La entienda Es difícil Cabrón Desde mirando Desde afuera Ese tema Marcó un cambio Cabrón En En Lo que tú Comunicas O sea Yo pienso Y digo Obviamente tú tienes Un punto de vista Más claro No cambia aquí Pero yo pienso Que Residente Era quizás Más Chavacano Más Sí Empezó desde antes Porque empezó Yo tenía Ah querido FBI Por supuesto No No Querido FBI Crea el balance Entre Lo que va a ser Querido FBI Crea lo que va a ser Calle 13 Es Vamos a tener Atrévete Y se vale todo Y vamos a tener Querido FBI O sea Ese concepto Que no estaba Porque normalmente Alguien que escribía Querido FBI No te va a escribir Atrévete Y alguien que escribió Atrévete No te va a escribir Querido FBI Y esto era como que No vamos a hablar de todo Ahora yo pienso Que el segundo disco De Calle 13 Residente Visitante Empieza a marcar Como que Eso fue una decisión Acuérdate Yo salgo de Atrévete Yo tengo un éxito Con Atrévete Cabrón Me gano los Grammys Y todo En esa época Que no se ganaban Grammys Así Artistas urbanos Tan rápido Y Atrévete Se pega Orgánicamente Porque ni siquiera Nosotros teníamos Papayolial O sea No teníamos nada En qué carlos muertos Qué carlos vamos a papayolial Entonces Este El segundo disco Fue Jodido sacarlo En el sentido Ese disco Es bien importante Porque dice Sabes qué Yo estoy aquí por el arte No estoy aquí porque Quiero pegar un tema Porque si yo quisiera Pegar un tema Hago 15 Atrévete Más Que es lo que pasa Normalmente La gente sigue Haciendo 20 temas Hasta que se peguen 5 De los 20 que tiraron Y yo no quería hacer eso Yo quería Hacer mis temas Cabrón Y que tengan algo que ver Y salí con el tango Del pecado Porque en ese momento La familia de mi novia No me quería Y yo quise hacer El tango del pecado No me querían ver Y yo dije Después nos volvimos amigos Y son tremendas personas Y me encantaron Pero en ese momento Pues pasaba eso Y yo dije Pues voy a hacer El tango del pecado Y Denis fue súper valiente Y bien cabrona De querer salir en el video También Y me súper apoyó Entonces hicimos ese tema Y en ese momento Hablar de eso Y de hacerlo La manera que lo hicimos Era como Y ese disco fue bien fuerte Súper risqué Sí, arriesgado Y hicimos el de Mala Suerte Con el 13 Que es súper sexual y fuerte Después hicimos Llegar a mi guarida Hicimos para el norte Que ese tema Para el norte Marca eso que tú dices Latinoamericano Y el documental tuyo También lo marca Sin mapa Marca también una etapa Y todo eso ocurre En ese segundo disco Que fue el que ¿Sabes qué? Puedo irme por aquí fácilmente Puedo disfrutar esta vida De fama Y de pegar canciones Y seguir así Y explotar De una manera cabrona O me voy Por donde me dice Mi corazón Que es Irme por el camino del arte Y va a ser más riesgoso Va a ser más difícil Pero al final del día Me lo disfruto más Y me voy a sentir Más orgulloso De mí mismo Tú sabes que Yo creo que En el otro podcast Que nosotros hicimos Yo no había visto El documental Residente Creo No estoy seguro Pero quiero hablar de eso Porque viajar Obviamente cuando Un artista de tu calibre En realidad Has viajado Con cojones Tureando Y de afuera Se ve súper chévere Porque estás viajando Pero en verdad Uno no turistea Cuando estás viajando Sin embargo El viaje O la vuelta al mundo Que tú le diste Produciendo ese documental Y ese disco Si tuviste la oportunidad De culturalizarte Y explorar O sea Tú no ves documental Y tú no pareces Que te estás dando El viaje Pomposo Que quizás Yo trataría de darme O sea Tú estabas ahí Como que con tribu Y no estás cómodo No estaba Como ninguno De los viajes Que he hecho Y eso no se debe Sin mapa Tampoco te ves muy cómodo Sin mapa No estoy cómodo Y eso Eso no viene de mí Eso viene de un tipo Que se llama Mark Que Que ¿Cómo te digo? No termine bien Pero yo lo quiero mucho Este De todas formas Y a su compañera también Y es Y es un tipo Que Que Me hizo Ir a lugares Que ¿El guitarrista? No, 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 no No, no No, Mark nunca No, no, no Es un videógrafo Ok Y Y Documentalista Y Y él me obligó Casi a Hacer cosas Que Que yo no quería No es que me obligó Pero Al ponerlas ahí Al frente Como que Ah, pues dale Lo hago Pero Eran Eran Complicadas Y eran Incómodas Y me pasó lo mismo Con el documental De residente Del ADN Que Que fui a lugares Que no eran los más cómodos Preguntale a Gabriel Gabriel estuvo conmigo En Siberia Cabrón Y dormíamos En una En una En una tabla cabrón Con un frigo de puta Con la ropa El abrigo así En el medio de la nada O sea Hicimos cosas Que eran como que No hubiésemos hecho Si no fuese por él Que Nos impulsaba A hacerlo Y sin mapa Pues marca También esa Ese Ese Un punto importante En la carrera De calle 13 Y mía cabrón De De ver el mundo Entenderlo de otra manera Y de Y de Y de Y de como asumir La industria musical Dentro de tu carrera Porque tú la puedes asumir Haciendo todo lo que te piden O haciendo Un montón de cosas Que son más fáciles O asumirla Como artista Cabrón Como que decir ¿Sabes qué? Yo soy artista Y Y no Para Siendo artista Yo no puedo estar cómodo Yo tengo que estar incómodo Porque si estoy cómodo Eso es sinónimo De que voy a hacer lo mismo Todo el tiempo Cuando tú estás cómodo Tú vas a hacer lo mismo Cuando tú estás incómodo Es sinónimo de que De que estás haciendo cosas distintas Hacer cosas distintas Es incómodo En el tema Hay una línea De Fórmula Ahora que estás hablando de eso Me parece perfecto Traer Esa línea Porque Pues Dijiste esa línea No me acuerdo ahora Cómo va la barra Pero Aquí no hay fórmula Esto es orgánico Colonizamos hasta los ¿Por qué esa línea? Bueno porque Primero pienso que el reggaetón El reggaetón De la mata Como le puso Uruguay Rome Nace orgánicamente No nace con una fórmula Tan pronto Se empieza a convertir En una fórmula Es cuando se empieza A convertir En algo comercial Enlatado Que es más de lo mismo Decir que tú Estás haciendo Que tú tienes una fórmula O que estás haciendo Una fórmula O que hiciste la fórmula Es pegarte un tiro en el pie A mí entender Porque estás diciendo Que Por ejemplo Esto es una fórmula La cerveza es una fórmula Pero esto es un producto Y esto es lo que Un producto se diferencia De lo que es arte ¿Entiendes? Tú sí puedes estar vendiendo Un producto Pero estás haciendo arte Entonces al hacer una fórmula Es que está Como vender al por mayor Es algo fabricado Que es más de lo mismo Esto es una fórmula Porque vamos a hacer Un millón Un millón de cervezas Porque es más de lo mismo Entonces al tú decir Que tienes la fórmula Estás diciendo Que voy a hacer Más de lo mismo Hijo de puta ¿Entiendes? Y pienso que El arte no debe ser fórmula Que el arte no debe ser fórmula Y que Por eso yo digo Aquí no hay fórmula Esto es orgánico Y siendo orgánico Colonizamos Hasta a los británicos Y por ahí sigue ¿Entiendes? Por eso fue que lo menciono Y pienso que es importante Porque Hay mucha gente Que hasta A los discos Le han puesto cosas así Que no Bueno no sé Si le han puesto a los discos O a canciones Y Deberían pensar eso Que quizás A nivel comercial Este es chévere Pero Pero no a nivel artístico ¿Entiendes? Este ¿Tú dirigiste el video? Mano El video Lo dirigió Cacho Que es mi pana Mi hermano Y Y es un tipo Bien chévere Y Y su hermano Chago Es un DP del carajo De los mejores DP Que conozco Y Pues yo trabajé con él Y lo ayudé Y Pues hermano No sé No me quiero dar ese título Porque yo Yo ¿Aportaste a la dirección? Yo Como te digo Si escribí muchas de las ideas Y estuve metido Estuve en una segunda unidad Como teníamos que tirar todo en un día Esto se Preprodujo en una semana Entonces yo Dije Bueno Ya me agacho cabrón Vamos a hacer una segunda unidad Que esté en el otro equipo Con otro fotógrafo Alejandro Pedrosa A la misma vez Y yo dirijo esa unidad Y tú diriges la otra Ah pues dale Entonces Es como una codirección en realidad Porque estuve ahí metido Bastante Pero Pero no lo asumí como mi video Porque tengo muchas cosas Ya cabrón Tenía tanto trabajo De otras cosas Que estoy haciendo Que no han salido Porque yo no las pongo En los stories Pero Pero estoy trabajando mucho Cabrón Y como puñeta Tú te aseguras O sea en el video sale O sea en un video No quiero hablarle presupuesto Pero hay gente Hay bailarina Y como tú aseguras Que no se haya fucking liqueado O sea Como es posible Que nadie sabía Que era un tema De fucking don o mal Y residente Papi eso con la producción Y yo hablé Mira nadie con celular Y este Así como Hicieron caso Si No No hicieron caso Es que quitas el celular En la entrada Lo trabajas así Este Y como te digo A nadie Yo le dije Este tema Normalmente se lo dan Al equipo ¿Entiendes? Para que lo escuchen Y yo no No le deje el tema Y lo mismo hago Con todos los temas Y se liqueó algo Que no viene de mí No sé de dónde vino Pero pues Mi equipo de trabajo Y Y me imagino Que el de Don Omar Es igual Puede pasar O sea no digo Que es lo peor Pero por lo menos De mi caso Pues No es algo que Pasa Como deciden Que hoy me encanta Que también salió En Bellacoso Me encanta que Que el video Abre Con fucking Elías Cabrón A mí yo soy fan De Elías Y La diligencia De hacer este Junte Es Un acto De poder Cabrón Cabrón Elías Como es la Conversación de Ok Elías Vamos a abrir El video contigo Vas a estar En un capsulón Sal del carro Y ya Cabrón Elías Que Elías es cabrón Como que Y te digo Yo lo aprecio Un montón Tiene una visión cabrón Además de que Él tenía que salir Porque él es El de la visión O sea este tema No iba a pasar Si no fuera por él ¿Entiendes? De verdad Porque yo no No es que yo Me levanté y dije Ah voy a llamar a Don Para hacer un tema ¿Entiendes? Como que Es él que me digo Y no es que O sea no es que No me gustó la idea Le hicimos porque Me gustó la idea Pero es una idea de él Explícame Yo soy un morón Eso todo el mundo lo sabe ¿Cómo? O sea porque Gabriel también Tú siempre te has Proclamado como White Lion Pero tu disquera es Sony ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo funciona eso de Voy a hacer este proyecto acá Y voy a hacer mi disco acá Mira en realidad ¿Es complicado? No, no es complicado Porque es más Una cuestión de De espíritu Y de Y de respeto Hacia la disquera Que te descubrió Y que tú descubriste También Porque yo creo Que nos descubrimos Los dos Este Pero Con 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 Elías es eso Es como Como Es como que me siento Es como Elías yo lo siento Como Trujillo Alto Como es como mi pueblo Donde me crié ¿Entiendes? Y entonces Este Obviamente Sony Y el El Afo Este Verde Que es el El CEO de Sony Y yo me llevo Cabrón con él Me llevo súper bien Y Me ha ayudado En un montón De otras cosas Entonces Nada Menciono White Lion Porque es como Es como mencionaba Trujillo Cabrón Tu origin story Entiendo Yo en verdad Me encojo Como no me encojone Obviamente Pero Que también fue un acto De poder Cancelar la tiradera Entre Esto es un tema Podemos picharle Este tema Pero Cuando él dice Mira No La tiradera Entre tú y Coscuno Va Cabrón Fue una decepción Y siento que se reivindicó Con esto Si Si Pero Pero yo pienso Que él se reivindicó Con eso Porque Con aquello Porque hay mucha gente Ah que tumbó Y diciendo Cualquier disparate Porque ellos no entienden Porque ellos no viven En Es como alguien Hablando de una familia Sin vivir en la casa De la familia Elías hizo lo que Hace un padre Cabrón Y lo que haría Un padre con sus hijos Y él Él Sabiamente Mantiene la unidad familiar Dentro de la gente Que representa su sello Eso es brillante Cabrón Eso no lo hace mucha gente Casi nadie De hecho hay un montón De artistas Que Que Luego de salir De su primer sello No quieren ni hablar De esa persona Terminan demandándose Mil cosas Y Elías tú ves Que está Con todo el mundo Con Tego Conmigo Fiel Todo el mundo Que está ahí Coscu Todo el mundo Que ha salido de ahí Es fiel a Elías Aunque no esté En la disquera Y eso te dice mucho Y el que él haya dicho Sabes que Yo puedo Hacer una tiradera Que sea cabrona Y que todo el mundo Quiera ver Pero primero En la familia Y aunque Y no sé Coscu es como Un primo lejano Que pues No sé si él es estadista Pero yo soy independentista Y no conectamos Pero pues Nos tenemos que llevar Porque estamos ahí Dentro de esa familia Y eso es Elías El que mantiene esa Si por poco Tumbo el vaso Esa Esa Unión Esa unión Cabrón Y eso Eso vale un montón Y los chamaquitos Que están hablando Cualquier cosa De Elías Por haber parado eso No saben nada No entienden código No entienden Lo que es la familia No entienden Un montón de cosas Que yo entendí Y que Coco entendió Y que Elías entiende Y que yo Para mí era Súper importante Ahorita te interrumpí Perdón Una canción Que te haya tomado tiempo Con cojones Hacer O escribir la letra O Grabar Que haya sido Una verdadera misión A mí me tomó tiempo Escribirla De respiro el momento La vida Pero ¿Sabes cuál es? Sí Que hay un Indio nativo Ahí como Americano Ok Ajá Uno nace No me acuerdo Pero Pero fue una misión Por el indio O tu parte No, no, no No, no No, no No, no Me tomó tiempo Escribir ese tema Porque yo venía De ese Sale multiviral Y yo venía A hacer Latinoamérica Latinoamérica Me tomó tiempo También Y lo escribí En cada país Escribí como que Versos Hangueaba Llegaba A la casa Y escribía un poco Y lo iba Trabajando Porque yo no quería Que fuese Un cliché total O sea Latinoamérica Escucha Escucha la canción De Maná Entonces Entonces Sin nada en contra Pero escúchala Y ahí entienden Entonces Me pasó Con lo de Y yo Cuando hago Latinoamérica Estoy pensando En Buscando América De Rubén Blades De cómo Hacer algo Similar Como mi maestro Rubén Cabrón Que es la bestia humana Pero con más palabras Pero Igual de accesible Que él hizo el de él Pero cuando hice La de Respira el Momento La de la vida Yo tenía la presión De hacer un tema así ¿Entiendes? Como pues Venía de Latinoamérica Y de ganarme Nueve Grammys En una noche Entonces Digo Diablo cabrón Tengo que hacer un tema Como Y Y pues lo hice Y a mí me gusta mucho Ese tema Es un tema como casi Underdog Así Porque como que A mucha gente le gusta Pero No es un tema Que salió comercial ¿Tú sabes cuál es mi tema Favorito tuyo? Prepárame la cena Y es un tema Similar Que es como que no Sí Cabrón Eso es un tema Bien bonito de llorar Ese tema yo lo escribí Por mi primo Lo sé Conozco la historia Y dile a uno que llora Siempre que lo escucha Cabrón Es un tema Y yo le digo Cuando estamos en un retrib Vamos a poner No cabrón Que no quiero llorar Cabrón Es por mi primo Porque mi primo Todo el tiempo Estaba cayendo preso Y también Estaba pasando por adicción Etcétera Etcétera Y pues Nada Era como él Como él hablándole a la mamá Como que Prepárame la cena Que regreso pronto Son temas Ese Respira el momento Latinoamérica Adentro Son temas Que uno los escucha Yo no sé describir eso Porque no tengo conocimiento Adentro me tomó tiempo también Fíjate Pero son temas Que suenan grandes Cabrón Yo no sé qué es Pero la producción No sé Si es que los instrumentos Son reales No sé cabrón Pero son temas Que se escuchan Como grabados En un espacio grande No es que son temas Que tienen alma Cabrón Que tienen un espíritu Que nacen con eso Que tú sientes Que es real Porque cuando tú Haces un tema Así sea un tema Para bailar La gente tiene que Escucharlo y sentir Que lo estás diciendo real Quizás ha cambiado Un poco la cosa Ahora Y quizás Los chamacos más jóvenes No necesitan eso Pero yo por lo menos Lo necesito Cuando escucho un tema Tú lo sabes Escuchame un tema Del otro día Yo decía Está nítido Pero hay cosas Quizás no lo siento real Algunas cosas Porque si de momento Le metiste 20 mil autotune Y no distingo tu voz Bien Como que me interesa Escuchar tu garganta Cabrón Para hacer que sea más Es una canción tuya Es tuya Y es humana La situación Pues eso lo siento real Y esos temas Yo siento que la gente Lo siente real El tema de Ahora con Don Mi parte Tú sientes real Cuando yo estoy diciendo Yo soy ¿Cómo es que digo? Soy el fucking papá De tu Papá de tu papá No soy No soy guagua guagua Yo soy ratata Sí, pero Pero digo Soy el fucking papá Yo soy el No sé El papá De tu fucking papá O sea Cuando lo estoy diciendo Yo personalmente Cuando estoy grabando Con la cámara al frente Aunque haya mil personas ahí Yo estoy creyéndome eso Y lo estoy sintiendo Y sé que lo soy ¿Entiendes? Y eso la gente Lo captura Cabrón Si tú no te lo crees No Puedes Comercialmente lo capturas Pero no se siente igual Y eso que tú dices De esa grandeza Es por Por esa Por ese extra Que tiene De alma y espíritu Dentro de la canción Cabrón Que para mí Tiene que estar Y que hace falta Y que Y que ojalá Y que Los chamacos Que le están metiendo ahora Que son muchos Este Agarren eso Cabrón Que no pierdan eso Que no se convierta En una cuestión robótica De querer hacer Una fórmula Que Que es todo lo mismo Cabrón Sino querer hacer algo Que tiene un alma Y un espíritu Cabrón Para mí eso A mí me encantaría Que todos los chamaquitos Que están Que con todos Muchos de ellos Tú te Te impresionaría Porque Yo me escribo Con muchos cabrón Ok Y porque quiero Que sean más cabrones Todavía ¿Entiendes? Y que tengan ese espíritu Dentro de su música Y cuando Y si invito a alguien A colaborar en mi disco Que he pensado Con un par de chamaquitos Hay uno que Lo he pensado Y dije Lo traigo a mi disco Quiero que Él haga algo Totalmente distinto Y que saque Lo mejor de él Hay un chamaquito También con el que Hice música Que te la voy a enseñar Del disco Que Que el chamaco Para mí es súper talentoso De República Dominicana Y el chamaco Este Nada Está colaborando conmigo Y tiene que ser más O sea Él sabe que le tiene que meter Y le metió más cabrón Que nunca Para mí ¿Entiendes? Le metió súper bien ¿Tú alguna vez Cabrón Esta es la pregunta Perfecta Para hacerte a ti Porque yo sé Que tú eres majadero A la hora de ¿Sabes? No puedes charrear Tú has tenido que ¿Alguna vez Tú has bajado A alguien De un tema tuyo? Eh... Bajado Como que No me gustó No va ¿Y cómo es esa conversación? Sin decir nombre Obviamente Digo Si quieres decir el nombre Se joda Estoy mirando aquí Unas miradas extrañas De Gabriel Como que No, no, no Gabriel estoy preocupado Que lleva dos cervezas De las negras Este Cabrón Yo no he bajado Gente de mis temas Por razones De habilidad Ni nada Este Si conceptuales Como que De momento Pensaba que era el concepto Y de momento Digo No mano No pega con el concepto Pero no he bajado temas He hecho temas No soy una persona Que hago Once temas Y después selecciono cinco O sea Hago veinte temas No me gusta hacer eso Me gusta Dedicarle toda la fuerza A un tema Hasta que salga Pero por esta pandemia Me ha pasado Que he tenido que Hacer nuevos temas Y seleccionar Ok ¿Entiendes? Y tengo un tema Por ejemplo Con un artista Que es súper grande Que Y que Respeto y todo Pero que No me pega con el disco Y no lo voy a sacar Y que la disquera diría Cabrón Sácalo Y yo como que No No quiero O sea No me pega con el disco No me pega con el concepto ¿Entiendes? Tú estás loco Para el carajo Pero eso no es locura Eso es Tú tienes que llevar El arte Compromiso Eso es compromiso Con el arte Cabrón Y eso es lo que me ha llevado A mí hasta donde yo estoy Y yo quiero que los chamacos Sepan Que tú puedes tener Un montón de cosas Todas las cosas Que yo no enseño Por Instagram Que tengo Este Económica Por favor no La enseñe Nunca no Si De casualidad Si es mi entorno Y está ahí Pues se tiró una foto Y pues No puede hacer nada Pero No frontear con eso Pero tú puedes hacer arte Y Y matarla también En la parte comercial Y eso Yo soy una prueba de eso Cabrón ¿Cuándo salió la casa? Si eso fue Sí cabrón Para mí Un bad trip Pero no un bad trip Porque quiero Mentir Porque es que no me interesa Y porque es un bochinche Amarillista Que ¿Entiendes? Eso es un Eso es un resultado De mi fucking esfuerzo Pero Pero yo no No es que yo quiero Inspirar a la gente Con eso cabrón Yo quiero inspirar a la gente Con música No con la casa Que me compre Pero pues aquí De hecho La gente que trabaja conmigo La Rialto es una latina Super cool Que ya sabe Que Nada que ver Va a decir nada Pero el tipo que estaba Era un gringo Que De momento Parece que buscó Y se puso como Fan o no sé qué Papi Lo tiró a Variety A la revista Y yo dije Bueno se queda aquí En LA Y de momento salió en todos lados Y yo diablo Cabrón Esta gente Que papelón Porque yo no soy Esa película O sea No me interesa Pero Pero no es porque Me dé miedo A que digan Ah Porque par de gente Ah comunista Que sí Cabrón No soy comunista Hijo de puta Tengo un American Express Cabrón O sea Yo Y no lo digo en contra Tengo amigos comunistas Y capitalistas Y son tremendas personas Ambos lados Simplemente que No No me gusta Pienso que hay que inventarse Algo nuevo Lo dije en la canción De Tempo Creo Ah es verdad Si lo digo ahí Cabrón Hay que inventarse Algo nuevo hace rato Pero bien Yo Estoy en esa casa Ahora me lo estoy pasando Cabrón Mira Este Ok Y te gusta Te gusta Te ha gustado la estadía Cabrón Si Estoy Te sientes bien Tienes un jardincito ahí Así como Te voy a decir algo Cabrón Te voy a decir algo No 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 Voy a decir algo bien Cabrón Cuando yo me entero Que vengo para acá Y digo Vamos a quedar en casa René Digo Uh que cool Diablo Que back trip Como que Que tú crees Que es lo más raro Para gente Que viene de visita No sé La nevera cabrón Cabrón Yo te iba a decirle Eso mismo Yo no me atrevo Yo no he tocado Esa pendeja Yo es como que Yo espero que no me De ser en ningún momento Porque no me atrevo A caminar hasta la nevera A mitad de noche Inaceptable Pero por lo menos Tengo baño en mi cuarto Si 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 Y dije ok Esto es un fucking plus Entonces es bien loco Cabrón Te voy a decir esto Te voy a decir esto Llegar Y René decirme Ok mira Este es tu cuarto Y René te da una toalla Y un jabón Es como que Wow cabrón Se siente me está dando Una toalla y un jabón Gracias señor Como en la cárcel Cabrón Fue raro Pero en verdad Cabrón Me siento super fucking Privilegiado Y habrá más Que voy a escuchar Me vas a poner el disco ¿Cómo? Ah te voy a poner el disco Si 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 Anda pal ¿Quieres que te lo ponga? Suspende Suspende ¿Qué podemos esperar De ese disco Para terminar? Ese disco va a salir El 22 Espérate Antes quiero decir algo De la canción De Don Cabrón Todo el mundo va a darle Esta entrevista Para la canción Y está hablando De todas De otras cosas Y no es que Oh quiero darle promoción Cabrón Te lo juro que no Pero lo hago por la gente Cabrón Pero algo que quiero decir De la parte de Don Que para mi es importante Cabrón Que Cuando yo escucho La canción de él Y él tira Me pareció bonito De la parte de él Que él no está hablando De él Cabrón Es su salida Cabrón Es su salida De King Kong Y toda la película Y él no está Yo soy Don Y no Don Omar Él está Esto es para el punto Para el barrio Para esto Y solo está dedicando A la gente Cabrón Él cogió 64 barras Porque cada uno Él me dice Cabrón Esta es la primera vez Que escribo 64 barras Y yo Pues bien Bienvenido Eso es lo que Escribimos Escribimos eso Y escribí 64 barras Él 64 Y él está Dedicándole Su letra A la gente A los códigos Al barrio A códigos Que hoy en día Muchos chamaquitos No tienen Que son simples Son Cabrón Palabras Machistamente Se le decía Palabras de hombre Puede ser Palabras de mujer De hombre O de Hombre O no sé Cómo se llama O Mojor Palabras Yo creo que Te estoy dando Mi palabra Es suficiente Sí Más simple Palabras Cabrón Pues Cabrón Que es tan simple Como la palabra Cabrón Que te dicen Voy a hacer eso Y lo hacen Pues por lo menos Bueno No está bien Está bien Pero Tenemos Tenemos Diablo La risa ahí Lo digo todo Ahí como que No, no, no Pero tenemos Conectamos en ese momento Es la Un connection Pues Lo que me gustó De la De la De la pendeja Es la cuestión De cómo Va a ser imposible Cabrón Hablar Hablar de los códigos No Pero Espérate Ok, dale Acción Ajá 64 barras Escribió 64 barras No hablando de él Sino hablando de Puerto Rico De a quién le dedicaba Esta canción Y me parece Que está compartiendo Su momento de salida Con todo el mundo Cabrón Y eso es algo Que quizás la gente No lo piensa Pero que cuando yo estaba Escuchando Yo dije Diablo Hasta yo hablé de mí Entonces soy el Fucking papá Y él está Esto va para el barrio Para el punto Para los difuntos Para los que no chotean Para la que perrea Hasta abajo Para Él no está diciendo Esto soy yo Todo lo contrario Y me parece Nada Es algo Un detalle Que me parece cabrón Ajá Yo pensaría que si Yo voy a salir Después de un retiro Yo voy a estar Hablando de mí Cuán hijo de puta Y cuán brutal Y cuán el mejor yo soy Hizo todo lo contrario A lo que la gente esperaba No habla de él Habla de la gente Habla de a quién Se lo dedica Y no tiró Un fucking hook Para pegar un tema Que es el clásico hook Que te pide todo el mundo Porque es lo que quieren vender Y él no lo hizo Él se fue Por ahí Tirando recto Por línea recta Por 64 barras Que le tiene que haber dolido Porque él dice Diablo este cabrón 64 Fucking Pero la siguió ahí Y le metió cabrón Y es cabrón De verdad A mí me pareció bien Y me parece una colaboración Balanceada Que habla de lo que hay que hablar Que yo creo que es Lo que la gente está esperando O sea Yo no hubiese fronteado Tanto como él De tirar tantas cosas antes Pero pues Ese es su estilo Y mi estilo fue No poner nada Hasta hoy O ayer Este Pero Pero me parece Me parece cabrón Que es importante Un tema Yo quería hacerlo Elías me lo dijo Y yo dije Ah pues sacamos un clásico Y eso yo me apunto Dale Y para mí Va a ser un clásico Del género urbano Del reggaetón No cabrón Y en verdad El hecho de que O sea Como tú procesas Que lo que la gente Está pensando Es como que Ah espérate En el tema que sale El 23 René está ahí Sí Wow Como que tú eres El elemento sorpresa Cabrón Yo no sabía Que yo salía O sea Cuando yo empiezo Subir cosas Porque yo no estoy Viendo las redes No Y yo empiezo A ver las redes Porque yo no veo Las redes En realidad Yo solamente Veo las redes Cuando me mandan Fotos sin ropa Pero no me manden Porque después Quitan esto Instagram Pero solamente Y las miro yo Con mi compañera Mira ese culo Que lindo Entiende Entonces Así La cosa es que Cuando él empieza A promover Empieza a promover Ajá Yo digo Ah diablo Este va a tirar Otro tema ahí Que si Entonces Como no es hasta Como tres semanas Ah Hace tres semanas Hace tres semanas Que llamo al Me está ayudando Porque estoy bien bruto Así como que Hace tres semanas Así Y él se graduó A San Jorge Que es una mierda escuela O sea Dice mucho cabrón Un saludo a Gabriel Que también se graduó Ahí conmigo Y se Y se colgó Gabriel no se graduó Lo botaron Qué grande Gabriel Ajá Pero los dos Tú estás colgado Sí Yo repetí Kindle Yo no sabía Amarrarme los gavetes No sabía mi dirección Yo vine a prenderme Los días de la semana Como a los 15 años Ya lo cabrón Para repetir Kindle Hay que ser Cabrón Pecerro Ajá perdón Pues hace tres semanas Hace tres semanas Me entero Que es un tema Que ese es el tema Que ahí yo dije Ah 23 Cool Y me dicen Ah no no es el tema Y yo What Entiende Y entonces yo pensaba Que él iba a hacer algo No sé Y cuando me entero Ahí digo Ah bueno pues dale Nada Y subió un par de cosas Y pues yo me río Viste Porque pues la película Entiende Está subiendo Las cosas que tiene que subir O que él entiende Que tiene que subir Y bien Y pues nada Y salió Cabrón Pero te vuelvo Pero te vuelvo Y te repito De verdad De verdad De verdad Fue una buena experiencia Y fue una Yo me llevo algo Bonito Y que Y que Como te digo Él fue bien generoso Cabrón En muchos aspectos Te lo digo Sinceramente No hablando mierda Fue bien generoso En muchos aspectos Ejemplo El video Él me dejó hacer Lo que me diera los cojones Y él me dijo Cabrón Yo no estoy cómodo en esto Pero Pero te voy a dejar fluir ¿Entiende? Y Cosas así que Y siempre era Como un respeto Cabrón Que Que yo me sentía Súper cómodo Y yo dije Mano Esto fue acertado Este tipo Se portó bien humilde Conmigo Cabrón Y eso yo lo Súper valoro Y Y Y Parte de la conexión Con Don Además de que Me parece que digo Con Don ¿Verdad? Pero Con Don Hay que reconocer Que la cerveza Están buenas Cabrón Sí Pues Es Elías Pero también Yo lo vi Yo Está la colaboración Con Tego Que es mi hermano Cabrón Y que Amo Y que quiero Cabrón De corazón No es que estoy borracho Es que Sinceramente Yo he tenido Conversaciones Con Tego Profundas Y Y Don Hizo algo Con Tego Y también son amigos Y como que Todo eso ayuda A que Se queda como que En el corillo ¿Entiendes? Y como que Esta canción Crea como un corillo Que White Lion O no White Lion Porque Don No es White Lion Pero se crea como un corillo Que es como que El ¿Cómo te digo? El de corillo De Han Solo Con Luke Skywalker Te tengo una pregunta Medio mala Eh Está pensando Eres un mamabicho Ah Ok ok Podemos hablar brevemente De la foto Super viral Ok Hay dos fotos Super virales En las cuales Tu jugaste un rol La Primera Fue la foto Esa Que sale Todo el combo Reggaeton La segunda Y es la que Quiero discutir Es la que Sales tú Tego Elías Y Benito ¿Qué es esa foto? ¿Con cuál quieres No olvides Esa Esa es la que Quiero discutir La de Elías Tego Benito Y tú Mano Eso Eso es Eso fue Elías me habla Para Nada Que estábamos hablando Con Tego Para Para escuchar Cosas de Tego Este Sin decirte Más De lo que Te puedo decir Este Nada Cosas que él tenía De hace tiempo Y que Y que yo quería escuchar Y Nada Tener una conversación Con él nítida Y pues Benito Yo le Le cuento Mira voy a hacer esto Nada porque tenemos un chat Yo tengo un chat Con él Y con mi hermano Y Y me estoy tirando De ruto De la cerveza Tranquilo Puedes tirarte los Full blast Pero no suena Que se joda Pero cabrón Se los digo Estos de ruto Huelen cabrón Porque la cerveza Está cabrón Este Y Y como te digo Y Y él dijo que sí No Sí No claro Te digo que quería que Viniera Y Elías Y todo Pero entonces Benito Que Que es fan también Y que hace tiempo Lo quiere conocer Pues me dijo Cabrón Quiero Quiero ir para allá Y yo le digo Mira vamos a hacer esto Pues dale vente Y entonces Nos encontramos Y fuimos allá Y la pasamos cabrón De verdad fue un momento Bien cabrón Bien Fue un momento Bonito así De que Hasta Hasta de lágrimas O sea de todo Hubo de todo Así como que fue muy cabrón Fue un momento Que no te puedo explicar Y Elías Pues lo dañó al final Tirando una foto Porque son Yo sé que mucha gente Hubiese querido estar Grabando mierdas Y otros artistas Quizás grabarlo Pero a mí Eso no me gusta No brega Como que Imagen un momento así Pero él tiró la foto Y la subió Yo ni sabía que iba a subir Y yo como What Y yo salgo así como que Y había una peor Él subió la peor foto Cabrón Que yo estoy Ni que No sé ni Para dónde estoy mirando Cabrón Pero es bonito Qué bueno Gracias Elías De parte de mí De todos los fanáticos Muchas gracias por existir Y por documentar ese momento Súper bonito Sí Que fue otra Gracias Elías Otro punto para Elías Porque si no No hubiese puesto O sea Nadie iba a tirar Benito no iba a tirar una foto Tego menos Yo no la iba a tirar Pues cabrón Qué bueno que tú tienes Ese momento Grabado en una foto Eso también es chévere Remé Pero está chévere grabarlo Está nítido Ya tenemos tantos momentos grabados Y meterlo en un En Instagram Que es algo que está lleno De momentos ficticios En donde la gente Pretende estar alegre Pero en verdad no está alegre Y la gente Pretende cosas que no son reales Meter un momento tan real En un En un En un lugar que Que pues pone momentos reales Pero que Que la mayoría de las Situaciones No son reales Yo soy Hater De eso Y yo pienso que los likes No deberían existir Pero cabrón Fue un momento cabrón Fue un momento cabrón Pero tú Pero pues No sé Lo puedes documentar Y Pero no tienes Y guardarlo Y guardarlo Quizás Y no No sé Compartirlo en otro Cuando nos morimos O cómo se dice Muramos Es la palabra de Cuando nos muramos Pero cuál fue la palabra Que yo te dije El otro día Que no pudiste decir Ah Cabrón ¿Cuál era la palabra Gabriel? Cabrón Pero dime que no es verdad O que es verdad Que a pesar de que Instagram Puede capturar momentos bonitos Muchas de las capturas Son momentos Que en realidad No son reales Nos vamos para el carajo No me acuerdo Que es lo que estábamos Hablando lo último Lo de Don Omar Que está cabrón Y que cuando digo Siempre que digo condón Parece que digo Un condón Pero no es un condón Látex O de sabor Es que hice algo Con Don Omar Claro Pero tienes que decir Con Don Ok Muy bien Ahí lo tienen Señoras y señores Flow hijo de puta Está disponible En todas las plataformas digitales Chico no diga eso Que porquería ¿Eso está bien porquería? Sí Yo no quiero vender O sea Que lo escuchen Pero ¿Pero por qué? ¿Tú no eres un fanático de decir Está disponible en todas las plataformas digitales? No No soy fanático de eso ¿Por qué? Porque La gente lo sabe Cabrón Ni que no supieran Ok Que está en las plataformas digitales Tú lo buscas en YouTube Y lo escuchas Lo vas No sé Como que Está disponible Sí Como que parece Como que tú no trabajas Para Apple Ni para Spotify Como que no tienes que decir Eso es lo que yo siempre digo Que hay música Mira está disponible En todas las plataformas digitales Mejor di cabrón La cerveza de Residente Está bien cabrón No Señoras y señores Disfruten de la canción Está disponible En todas las plataformas digitales Soy un charro Me importa un fucking bicho Eso no es charro Pero que no es No es No es el concepto Eso es lo que hay en un molusco Ay Dios mío Tienes que volver a hacerlo Ahí está señora Prepárate para el influencer Los quiero con cojones Ahora voy a grabar el influencer Vamos a hacer un influencer Para la gente que esperaba Bueno eso yo lo digo En el influencer Dale Vale Los quiero Tremendo Tremendas preguntas De este tipo Que a pesar de haberse colgado En kinder Le hizo tremendas preguntas De verdad Y mi hermano Gabriel Se colgó en qué grado En séptimo En séptimo Y tú no te colgaste En ningún grado Hacho gracias a Dios No me colgué cabrón Una leche cabrón Porque a mí Antes de colgarme Me botaron Cabrón Gabriel Lo que tú has hecho es Sabotear este podcast Lo que Gabriel ha hecho Es sabotear este podcast Completamente Entiende Tú y yo No nos pudimos Sabarnos Entiende Yo me colgué en séptimo Doy en kinder Pero gracias a colgarnos Mira quiénes somos Mira lo lejos Que hemos llegado Los quiero con cojones Oye Disponiendo en todas las plataformas digitales Suave cabrones Heeey 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 Heeey